El pastor evangélico Henry Aguilar protagoniza protesta pública en la pista del Dorado retando a la oposición a que se unan los detalles con José Abraham Sánchez. Popularmente se dice que una golondrina no hace verano, pero el pastor evangélico Henry Aguilar, armado únicamente de su Biblia y bandera azul y blanco, le ganó el valor a la Policía Nacional y bloques de opositores, quienes sin saber si al final los dejarán participar en las futuras elecciones, se olvidaron de las protestas cívicas y se dedicaron a competir por candidaturas y cargos públicos. Porque es fácil acomodarse en un sillón, fácil es sentarse en un aire acondicionado y decir, quedémonos en la casa, esa no es la lucha. Ningún régimen ha caído a través de comunicados, ninguna dictadura ha podido salir a base de sacar comunicados flojos, comunicados prácticamente que solamente llenan el léxico de los que los escriben. Usted sabe que esto es un riesgo, sí. Es un riesgo, pero tenemos que asumirlo. ¿Te dispuesto de asumirlo? Tenemos que asumir, si yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy aquí en mi casa, en la calle, llamando a las dos organizaciones que dejen de ser unas organizaciones flojas, que se amarren los pantalones y que la lucha es en la calle. En la lucha no es en un hotel, en aire acondicionado, ni dando conferencias en Miami, esa no es la lucha. Su protesta la realizó en la pista capitalina de El Dorado. Jesús nos enseñó realmente que el hombre tiene libre albedrío, pero también nos dice que nosotros debemos de respetar las leyes y yo estoy respetando las leyes porque la ley me dice a mí que yo tengo el derecho a protestar. ¿Solo el poder de Dios es eterno? Solo el poder de Dios es eterno. ¿Qué sucede cuando los regímenes se mantienen, me entiendes? A través de que nosotros somos complacientes, una lucha complaciente donde ahora se acomodan simplemente a través de organizaciones y acomodarse. Debemos de salir a las calles. Yo le hago un llamado. Hay que salir a las calles sin temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No nos podemos quedar. Miren los muertos que cayeron en el 2018. Miren los presos políticos. El caricaturista nicaragüense Wilber Chavarría, múltiples veces galardonado a nivel mundial, como una crítica aguda a la oposición, tituló su obra Algunos no quieren ver semejante piedra en el camino, enumerando temas espinosos que se niegan a mirar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, acción.